Muy buenas a todos amigos, que tal como estáis? Hoy os traigo los resultados de la encuesta que os hice, sobre que debería hacer con mis antiguos trabajos, y este ha sido el resultado. Anuncio que no solo reconstruiré mis series antiguas, y crear nuevas historias, sino que también subiré la serie que me quedaba por subir. A pesar de las pegas que le pueda poner, vosotros me habéis hecho ver que la guerra de los mundos, es una parte importante de mini Jackson 95, y que a pesar de lo bien que pueda quedar su remake, debería quedar grabada en el historial de este canal. Así que lo dicho, mientras voy preparando los remakes y nuevos vídeos, iré subiendo episodio por episodio la guerra de los mundos, incluyendo un pequeño trailer para introduciros en la materia jejeje. Espero que os gusten estas novedades, y por favor, cualquier sugerencia, consejo o queja, no dudéis en escribirla en los comentarios. Hasta aquí el último informativo. Un saludo, y cuidaos mucho.